Estamos muy contentos con la finalización del ciclo Música en la Plaza, ya que hemos finalizado anoche con un lleno total. Y bueno, para nosotros ha sido muy importante la amplia participación del público y también la participación y el compromiso de nuestros artistas con este ciclo, ya que pasaron 73 artistas que en forma individual o en grupo estuvieron presentes en la plaza. Hubo aproximadamente 31 estilos musicales diferentes, 31 grupos con variados estilos musicales. Nosotros estamos muy contentos. El ciclo Viva el Verón en la Ciudad va a culminar recién el domingo que viene porque la municipalidad va a auspiciar los carnavales que organiza la Asociación Vecinal del Barrio San Vicente. Creemos que ha sido un verano muy intenso, con muchísimas actividades culturales, no solamente propuestas desde la Municipalidad de Vicuña Maquena a través de la Dirección de Cultura, sino también nosotros nos hemos anexado a otros emprendimientos que han tenido otras instituciones o grupos de nuestra ciudad, como por ejemplo el Festival de los Pueblos, que organizó el Club Atlético San Martín, el segundo motoencuentro que organizó el Maquena Biker. Así que ahora con la gente del Barrio San Vicente, hacen un total de aproximadamente 13 eventos durante dos meses que me parece que ha sido muy intenso, como lo vuelvo a repetir, porque nos aseguramos que a partir del primero de diciembre, o sea del primer domingo del año, que fue el primero de diciembre, hasta el último domingo de febrero, haya actividades en Vicuña Maquena, actividades relacionadas con el esparcimiento, con la cultura, y además tuvimos otras actividades también, como por ejemplo el espectáculo de música y cine, que se hizo el viernes pasado, la presencia del Circo Amarillo de Brasil. Hizo un combo que le pudimos ofrecer a nuestros ciudadanos un verano diferente, un verano distinto, bueno, con muchísimas actividades. Hay un detalle que vale la pena resaltar ahora, teniendo en cuenta que queda solamente un fin de semana, como decías, que el año pasado cuando nos sorprendimos en cuanto a lo que fue la primera charla que tuvimos cuando vino la contratación, precisamente decíamos cómo hacemos para llenar los ciclos, ¿no? Y la verdad que fue sorpresivo la cantidad de artistas que hay. Fue sorpresivo la cantidad de artistas y también fue sorpresivo la cantidad de gente nueva que se sumó a esta iniciativa y que se animó a presentarse en la plaza de Vicuña Maquena. Es más, nosotros tuvimos que ir armando cronogramas, bueno, vos estuviste muy de cerca en esto, porque prácticamente estuviste haciendo la locución de todos los ciclos junto con Manocha, pero en realidad mucha gente joven y mucha gente nueva se acercó y se animó a tocar. Entonces esto también habla de que este ciclo puede ser un incentivo para un montón de gente que se anima a presentarse en público. ¿Qué queda ahora? Bueno, ahora viene el final, ya estamos casi a pronto de comenzar el nuevo mes. Sí, bueno, terminamos obviamente con el domingo, vamos a estar acompañando a la gente del barrio San Vicente con los carnavales y el mes de marzo va a ser un mes de planificación de los talleres municipales de expresión artística. Los primeros 10 días de marzo vamos a estar abocados a eso. Para mediados de marzo, largar las inscripciones de los talleres, que posiblemente haya algunos nuevos y para el mes de abril ya comenzar con toda la movida de los talleres municipales de expresión artística.